Música Señoras y señores, nos preparamos para recibir con un fuerte, fortísimo aplauso a Lovas y mi amor Venga esas palmas Y esto suena y dice Siente en su mente Las Lovas Que lindo es mi cucu, tan bello es mi cucu, redondito y suavecito Que lindo es mi cucu, cuando me pongo pantalones y me volteo de atrás Nunca faltan los irones, como tu y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te de la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo se que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Que lindo es mi cucu, tan bello es mi cucu Que lindo es mi cucu, que arrebato con mi cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo se que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones, si me toqueo de atrás Nunca faltan los irones, como tu y los demás Y no te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo se que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones, si me toqueo de atrás Nunca faltan los irones, como tu y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo se que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Las lobas Ay, el son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, va meñando su amor Es la negra suena La que goza un día Esta negra estará muy oye caramba Con tu pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá De buena estar Con la pollera colorada Mira como mueve, mira como baila la pollera colorada Con la pollera colorada Este negrito lindo, rico y sabroso que está Con la pollera colorada Con tu grupo de las lobas vamos a gozar Con la pollera colorada Ay, el sol de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va con su amor Es la negra suena La que goza un día Esta negra estará muy oye caramba Con tu pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá De buena estar Con la pollera colorada Mira como baila, mira como goza la pollera colorada Con la pollera colorada Este negrito lindo, rico y sabroso que está Con la pollera colorada Con tu grupo de las lobas vamos a gozar Con la pollera colorada Vamos Karen, tú enseñarles a amenizar Con la pollera colorada Con la pollera colorada Y con palestra todos vamos a aprender a jandullar Con la pollera colorada Vamos a ver a usted, te enseñe, te va a caer Con la pollera colorada Con la mani, nos fijamos todos a gozar Con la pollera colorada Y con las lobas todos vamos a aprender a jandullar Con la pollera colorada Las lobas Oe, 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 oe Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cuando escucho esta alambada, refrescame el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía, historia del romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones, su vida y sus anhelos Él la engañó, jurándole amor, matando esa ilusión, rompiendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de lambada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de lambada Ay, ay, ay Uy, 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 uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!